Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca Me muerde y me destroza, todo siempre es poca Muévete bien, que nadie como tú me sabe acércate Moro en un gato, me mata, me mata y me remata Vamos al infierno, que no sea que nos sabe bien Bien, que nadie como tú me sabe acércate Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca Me muerde y me destroza, todo siempre es poca Muévete bien, que nadie como tú me sabe acércate Moreno en un gato, me mata, me mata